Múnich o Munchen ¿Aquí está la catedral principal? Esta es la catedral que tiene Esta es una catedral Shopping porque tiene un Shopping abajo Es un poco diferente la catedral La catedral Llena de negocios la catedral Y se la pasan comiendo Los alemanes Morfan Hay un olor a comida En el ambiente Terrible